...este jueves en la ciudad siria de Homs. Estas imágenes, sin corroborar y divulgadas por la agencia Asosan Press, muestran una serie de explosiones en el lugar. Las detonaciones son atribuidas a supuestos ataques del llamado Ejército Libre Sirio contra las fuerzas del orden en esa nación. La violencia inició en el país árabe desde hace más de 16 meses. El enviado especial de la ONU, Kofi Annan, busca una salida a esta situación. El ministro de...